Pensar que los perros gobernantes no valoren, no se merecen el país que tienen, no se merecen el pueblo de personas que tienen. Va a haber gente aquí en México que le va a dar lo mismo, va a haber gente que diga, bueno está bien, ganó, felicidades. Ustedes comen, respiran, cenan, desayunan, fútbol, me toca ver. ¡Ey hola qué tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y esto es un nuevo video para el canal, así que venga. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a los mejores comerciales de Argentina ya después de ser campeón. Cuando ya ganó, yo vi los de anterior, como los de propaganda antes de ser campeón. Vamos a ver esta compilación que yo no he visto, me la recomendó un gran seguidor que me sigue en Twitch, que me sigue en YouTube y en todos lados, hasta en Instagram. Está el tipo, se llama Charlie Perales, gracias por esta recomendación hermano. Bueno, me recomendó este hermoso video y voy a comenzar pues a ver este gran contenido que me encanta, lo disfruto bastante, bastante chicos. Y nada chicos, recuerda suscribirte al canal, regalame un like, dejar un comentario, te da la campanita si te gusta. Pero wey, quiero ir a Argentina, se los voy a recalcar hasta que me hagan caso y entiendan que quiero ir. Y para poder lograr eso, ocupo que me apoyen bastante viendo los videos, dejando un like, dejando un comentario. Y obviamente la parte secreta es suscribirse, es suscribirse. Eso hace que los videos lleguen a más gente, más gente nueva llega al canal y más contenido podemos tener aquí. Así que espero que me apoyen con este video y ya no quiero ser tan larga, saben que no me gusta extenderme mucho hablando. Pero esperemos que disfrutemos este hermoso videito, pues que va a estar genial. Se llama Los Mejores Comerciales de Argentina y pues, venga. Bueno chicos, aquí el videito, vamos a comenzar. Dice, ¿Dónde está Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Dejame que te explico. ¿Ves? Acá está Messi. Acá. También acá. Aunque sabes que te entiendo. Si ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente. Eso no, buena, buena, buena frase. Pero también está acá. En la ilusión de todo un pueblo. Y en un mundo, en realidad. Está acá. 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 En las lágrimas de un hincha. Vamos Argentina de mi corazón, vamos. En un profesional que no puede evitar ser hincha. En la sonrisa de los grandes. A mi sí no vas a ver. La copa no va a traer. En los cantos de los chicos. En la piel de algunos. Qué bonito esa toalla que decís. En el alma de otros. ¿Entendiste bien dónde está? Está en todos nosotros. ¿Y sabes qué? A partir de este día. Messi. Está acá. Acá está Messi. Para toda la eternidad. Un puto. Algo que te voy a decir es que sí es cierto. O sea, Argentina y el campeonato es de ustedes. Eso sí nunca va a cambiar. Siempre lo voy a decir. Pero Messi era del mundo. Messi era del mundo. ¿Cuántos niños? Hasta yo solí decirlo alguna vez antes de reaccionar a todo esto. Antes de hacer todo esto. Decir. Cuando estabas jugando en la calle. Decir. Yo soy Messi. O la chingada. Yo soy este. Yo soy este. O sea, hasta los niños. Messi era de todo el mundo. Messi no era de... O sea, Messi sabemos que es argentino. Y es suyo, suyo. Pero legalmente era de todo el mundo. Era para todos nosotros. La verdad es que se le va a decir. Para mí siempre va a ser Messi. Uno de los más grandes. O el más grande. Si así lo quieren decir. Pero como les digo. Ya. Quedó para la historia. Este chico ya no va a olvidar. Y vamos a ir. Va a haber generaciones donde... Que tenemos la dicha de haberlo mirado jugar nosotros. Habrá generaciones que no lo van a ver. Hijos nuevos. Pero que van a saber lo que logró. Va a ser una joya tremenda. En el 86 con Charly sacamos este tema y salimos campeones. Esta vez también. En el 86 salimos campeones. Este año también. Abuela. Saben que muchos han dicho que yo ya soy una cabala. Porque dicen que... Vas a decir. En el 22 salimos campeones. Y hoy, que soy yo. Yo reaccioné. Hice la reacción a todos los partidos de Argentina. Muchos suelen decir que ya soy cabala. No sé. No me quedo decir ahí. Pero pues yo creo que para el otro mundial. Tengo que estar reaccionando a los partidos. Porque pues yo fui parte del campeonato. Digan lo que quieran. Yo fui parte de ese campeonato. Ahí estaba. Incluso muchos me dijeron que veían mis videos. Porque era ya como cabala. Como que veían mis videos. Y al otro partido lo tenían que jugar. Si no lo veían. Sentía como que no... Como que no... O no estaban haciendo lo mismo que hicieron la vez pasada. Ahí ustedes díganme si también hicieron esa cabala con mi video. En el 86 salimos campeones. Y ahora también. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Dejame tranquilo que salimos campeones, muchachos! Lo hicimos, boludo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Señoras, señores, amigos del fútbol! ¡Hay gol de Túnez! Lo que nadie esperaba. Lo que nadie se imaginaba. ¡Japón! ¡Sí, sí, créanlo! ¡Japón lo da vuelta! ¡Y le gana Alemania por 2 a 1! Un momento que lo está revisando el VAR. Y parece que hay upside de Croacia. Esto sigue 0 a 0. Un gol que no cambia nada para nadie. Descuenta Polonia en el minuto 99. Francia ahora gana, pero por 3 a 1. Lo va a ganar Marruecos, que está haciendo historia en la Copa del Mundo. Créame que es un verdadero milagro. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Messi! ¡Gracias, Argentina! ¡Porque somos un país de fútbol! ¡Vivimos del fútbol! Literalmente, creo que desde que empecé a conocerlos... Relatamos con el corazón. ¡Siempre con el alma! ¡Se terminó! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Creo que desde que los conocí es verdad. Eso no lo voy a negar. Creo que ustedes comen, respiran, se dan, desayunan, fútbol. Me toca ver niños de... ¿Qué serán? ¿Dos, tres años ya cantando? Este... ¡Muchachos! O sea... ¡No mames! Eso no... Yo aquí no lo he visto. Yo la neta... O sea... Yo sí me voy a decir... La gente a posicionar al fútbol seguramente hay en México al nivel de un argentino. Sí. Pero allá es como todo el país. O sea, no es como que... No es como que nomás ciertas personcitas, así ciertos puñitos. No, yo creo que allá todo el país... Aquí sí hay gente que también ama el fútbol. Soy... Me declaro un amante del fútbol. Pero no... No, nunca he visto que un país realmente esté completamente... Incluso quiero pensar que si México en algún momento llegara a ser campeón del mundo... Va a haber gente aquí en México que le va a dar lo mismo, ¿eh? Va a haber gente que diga... Bueno, está bien, ganó, felicidades. Pero... Pero yo creo que allá... Cada persona, desde el chico al más grande... Le importa cuando Argentina fue campeón del mundo. Lo celebraron todo. Eso quiero creerlo. La lógica nos dice que el fútbol es un juego. Nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabés qué? Esa misma lógica nos dijo hace cuatro años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos. Que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie. Que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada. Que era imposible que les fuera bien. ¡Gracias a Argentina! ¡No te sirven a la bomba de su corazón! Hoy, cuando la lógica, fría y altanera, nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón. Nosotros le decimos... ¿Qué mirá, boba? ¡Andá para allá! Schneider. Y lógicamente sponsor de nuestra selección. La neta sí, la neta sí. Yo a una vez estaba comentando de que... Bueno, que estaba hablando con una persona donde decía que ojalá que a México le vaya bien el siguiente Copa América. Que se va a hacer en Estados Unidos. Obviamente estamos invitados y todos ya lo sabemos. Dice, ojalá sea diferente. Le digo, es que es muy diferente. Digo, nosotros suelen decir como de que nos quieren humillar o se sentir mal porque México no hace nada importante. Pero estamos tan acostumbrados a que no haga nada importante o que sea muy raro que haga algo importante que sufrimos menos que ustedes. Eso es sincero. O sea, yo... México no gana y digo, bueno, ya lo tenía presupuestado. Ya estaba en el papel más o menos escrito que para allá íbamos. Pero como ustedes pelean finales, pelean partidos importantes, es entendible que sufran tanto el no haber podido ganar tantas veces. Y hoy que ya lo pudieron hacer es como de que, a la madre, estarían contentísimos a ganar América. La campeonísima, si así le quieren decir. Y o esa que existió que para mí, a ver, es bueno que la ganara pero siento que no tiene tanto relevancia, me explico. Y pues el mundial es así, pues no se puede decir nada. Pero un ejemplo, por eso creo que a ustedes les sufren más al fútbol. Por eso les sufren más porque ustedes están en zonas importantes y nosotros no. O sea, si llegamos a una final es como de nos da gusto y la vamos a disfrutar y todo. Pero sabemos que el otro mundial puede que... Y ustedes pelean finales, no son sus quintos partidos. Y no me voy a ofender, yo no soy de los mexicanos llorones ni nada de eso, la neta, la neta. ¿Ya le están cosiendo a la tercera? ¿Sí, no? ¿Qué lo parió? Gracias, chicos. Eso me demuestra a mí que tiene un país, gente hermosa, la gente. A mí lo que me gusta más Argentina, dependiendo de todo lo demás, es la gente, la gente, hermano. Es lo que más a mí me agrada y me gusta. Y a veces pensar, la neta, que esto sí me da coraje y un poquito de como de rabia. Pensar que los perros gobernantes no valoren, no se merecen el país que tienen, no se merecen el pueblo de personas que tienen. Sinceramente, no se lo merecen en lo más mínimo. Así que la neta, eso digo de corazón. Muchas veces yo he pensado, güey, ojalá todo esto cambie. Que realmente llegue gente linda, gente que quiera gobernar el país y quiera levantarlo, se preocupe por el pueblo. Tienen gente muy hermosa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para volver a escuchar esa canción del símbolo, güey? Todos los noventeros la conocemos bien, ¿no? Uno, dos, tres, uno, tres. ¡Eva! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste. No hubo más problemas y las manos levantaste. Ahora el símbolo te va a enseñar como un pasito nuevo para bailar. Vamos, 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 vamos. ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo. Todos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito. Todos para abajo. Todos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito. ¡Un, dos, tres! todos para abajo un dos para arriba marito con marito dando un golpecito para arriba muy bueno muy bueno único único un dos tres y bueno chicos de aquí se quedó este videazo de esta joyita la neta que muy bueno el vídeo muy buenas compilaciones muy buenos conversaciones como siempre ahí digo lo que ya tengo que decir no voy a alargar el final chicos solamente suscribirse al canal regálame un like déjame un comentario a la campanita y pues suscribirse al canal los quiero un montonazo apoyarme bastante y nos vemos en el próximo vídeo recuerda las palabras chau chau los quiero un montón adiós